Hello, today we're going to start a new module. Module 7, Recreational and Literacy. Lesson 1. It is going to be interesting. Pages from 107 to 109. De su libro de English Connect Students Book 1. Ok, les presento el module 7. Achievements, los logros. Revise samples of written forecasts. Revisa ejemplos de pronósticos escritos. Listen and identify ways to express future actions. Escucha e identifica formas de expresar acciones futuras. Formulate and respond questions to understand forecasts. Formula y responde preguntas para entender forecasts. Los forecasts son pronósticos. Write sentences that express future to create forecasts. Escribe oraciones que expresen futuro para crear pronósticos. In this module, you will revise recreational expressions. Revisarás expresiones recreativas. You will produce constructive forecasts about others. Producirás pronósticos constructivos sobre otros. The final product of this module will be forecast. El producto final. Lead in. Para comenzar, para irnos adentrando en el tema. What will the future be like? ¿Cómo será el futuro? Lesson 1. It is going to be interesting. Activity 1. Work with a partner. Discuss these questions. Ok. Ustedes van a responder. Letter A. In what situations do we make predictions in everyday life? ¿En qué situaciones hacemos predicciones en la vida común? Letter B. What everyday tests contain predictions? ¿Qué textos cotidianos? Every day lo traducimos en este caso como cotidianos. Contain predictions? Letter C. Look at activity 2. Are the texts the same as those you thought of? Son esos textos como los que pensaste? O sea, les están hablando aquí de predicciones, ¿verdad? Entonces, esos textos rápidamente que ven en la activity 2 son como los que están pensando o no. Ahí pueden escribir yes they are o no they aren't. Activity primero, van a revisar cada texto con cuidado. Ya saben, underline all the words that you don't understand y los buscan en un dictionary para que comprendan la idea general de cada texto. Y enseguida van a responder. Letter A. What are the visual elements that tell you that text A it's a weather forecast? ¿Cuáles son los elementos visuales que te dicen que el texto A es un weather forecast? Pronóstico del tiempo. Letter B. How do you know text B is an email? Letter C. How do you know text C is an interactive novel? ¿Cómo sabes que el texto C es una novela interactiva? Entonces, chequen aquí los elementos visuales. ¿Qué es lo que ven y que te dicen que letter A es un pronóstico del tiempo? Que letter B es un correo electrónico y que letter C es una novela interactiva. Y responden esas preguntas. And now, let's check these bots. Why is it important to use visual clues when reading a text? ¿Por qué es importante utilizar pistas visuales cuando leen un texto? Aquí contestan. Why is the audience and purpose of the text important to understand it? ¿Por qué es la audiencia y el propósito de un texto importantes para entenderlo? Piensan y contestan. Now, next page. Activity number three. Work with a partner. Look at the three texts in Activity 2. Complete a table. Ok. De acuerdo a los tres textos de la Activity 2, you're going to complete this table. Entonces, aquí está el espacio de la columna de Weather Forecast. Después, la columna del email. Y después, Interactive Novel. Y de cada uno de ellos van a responder. Letter A. What is the text about? ¿De qué se trata el texto? En el Weather Forecast, por ejemplo, aquí dice It tells us what the weather is going to be like. Nos dice cómo va a estar el clima. Letter B. What is the purpose of the text? ¿Cuál es el propósito del texto? Letter C. Who would like to read the text? ¿A quién le gustaría leer el texto? Entonces, de cada uno de estos tres tipos de textos, completan esa información. Activity number four. Look at the text in Activity 2 again. Circle true or false. Compare your answers. Ok. Este ejercicio es de comprensión sobre los textos de la Activity number two. Entonces, contestan. Por ejemplo, text A. Sobre el texto A. It will be sunny all day. Estará soleado todo el día. B. It won't rain at all. ¿No lloverá? Pues, para nada. Entonces, ustedes aquí eligen true or false. Verdadero o falso. Ok. Ahorita les voy a explicar qué significa esto y qué significa esto de want. Let's be. Susan is excited because the summer camp is going to be fun. Letter D. Her friend is not going to join the summer camp. Su amigo no se va a unir al campamento de verano. Ahorita también explico esto de going to. Letter C. Andrew has been to that place before. If. He had the key when he got there. Entonces, esto es de comprensión. De acuerdo a la lectura, se escriben true or false. Ok. Eso que les subrayé, que les dije, que les iba a explicar, se relaciona con el siguiente ejercicio. Ahorita lo explico. Exercise 5. Work with a partner. Look at the verbs involved in the text in Activity 2. Ok. En cada uno de los textos del Activity 2 están unos verbs involved. Verbos en negrita. Filling the mind map with sentences from the text. Llena el mapa mental sobre todos esos verbos que están en el Activity 2. Think about when the action happens. Piensa sobre la acción cuando sucede. Happened. Sucedió. Or will happen. O sucederá. Ok. En esos tres textos emplean tres tiempos. El past, el pasado. Happened. ¿Se acuerdan? Donde a los verbos regulares se les agrega la terminación ed o d o ied dependiendo de la terminación del verbo. Después tenemos los verbos presentes donde está el verbo en su base form y solamente a las terceras personas se le agrega es o y es dependiendo de la terminación del verbo. Recuerden que las terceras personas son he, she, she, and it. Solamente estas tres personas. Si ustedes las ven y se está trabajando en presente, entonces se le agrega el verbo es o y es. Como el verbo que está ahí que es happen, se le agrega una s. Happens. Si es con tercera persona. Si es cualquier otra persona, entonces no se le agrega nada. El verbo se queda así en su base form. Y tenemos el tiempo future, futuro. Ok. En inglés es bien fácil hacer el futuro. Básicamente tenemos dos formas. Una es agregar solamente will y entonces lo traduces como en este caso con este verbo sucederá o pasará, ¿verdad? Es el futuro simple. Pero también tenemos el going to. Ok. Les escribo un ejemplo. Ok. Aquí está el ejemplo. I am going to do my homework today. Voy a hacer mi tarea hoy. Ok. ¿Cómo se construye este verbo? Es el futuro, pues, utilizando el going to. Bueno, pues es el verbo to be más going to. Más cualquier verbo que es el que vayan a utilizar. ¿Verdad? En este caso pueden ver el verbo to be en I am. Después el going to. Y después el verbo que voy a emplear. ¿Verdad? En este caso hacer. Voy a hacer mi tarea hoy. ¿Ok? O por ejemplo, I'm going to watch the TV. Voy a ver la televisión. I'm going to read a book. Voy a leer un libro. ¿Ok? Entonces, este es futuro. Y así se construye. To be plus going to plus a verb. Y tenemos otra forma en inglés de construir el futuro. ¿Qué es con will más cualquier verbo? Por ejemplo, I will go, iré, hace la ya. The next weekend. El próximo fin de semana. ¿Ok? Entonces aquí en lugar de go pueden poner cualquier otro verbo. I will watch the TV. Veré la televisión. I will write a text. Voy a escribir, o escribiré, perdón, un mensaje. Entonces, fíjense. Este lo traducen como, por ejemplo, escribiré, cantaré, jugaré, reíré, soñaré. Y el to be going to como voy a. Voy a ir, voy a pensar, voy a brincar, voy a hacer la tarea. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas de futuro en inglés. Y que van a estar utilizando aquí en su lección. Ahora sí regresamos al libro. Entonces, completan los verbos que se usaron en pasado. Lo completan aquí. Después, los verbos que se utilizaron en presente. Y los verbos que se usan en futuro. Ya saben, si ven will, es que es futuro. O si ven el going to, es que es futuro también. Exercise number six. Circle the best option to make true sentences about yourself or your opinions. Circula la mejor opción para hacer oraciones verdaderas sobre ti o tus opiniones. Letter A. Okay, I'm going to probably enjoy my summer vacation. Voy a probablemente disfrutar mis vacaciones de verano. O I will probably enjoy my summer vacation. Probablemente disfrutaré mis vacaciones de verano. Entonces, ¿cuál de las dos sería mejor? Ok, vamos a ver las diferencias. Vámonos al language para que sepan cuándo es, dependiendo de ustedes. ¿Cuál sería más correcto decir? El I'm going to o I will. Recuerden que este apostrophe M es el verbo to be. Recuerden, el going to se forma utilizando el verbo to be más going to más cualquier otro verbo que en este caso es el enjoy. Y la otra forma de futuro, nada más es este will más el verbo o cualquier otro verbo. ¿Ok? Vamos a ver, language. Use will, will not to predict future events without any evidence. Utiliza will o will not para predecir eventos futuros sin ninguna evidencia. Vamos a ver el ejemplo. Mi equipo de soccer favorito ganará el campeonato el siguiente año. Ok, eso es lo que yo creo, pero no hay evidencia de que sí lo ganará, ¿verdad? Entonces utilizamos will. Y vamos con el otro. Use going to to predict future events with some evidence. Utiliza going to para predecir eventos futuros con algo de evidencia, o sea, cuando hay algo de evidencia. Example, look, mira, it's very cloudy, it's going to rain soon. Es como decir, mira, está muy, con muchas nubes. Va a llover pronto. Ok, hasta aquí ya completamos. We finish. Bye bye.